Estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí a Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí a Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quita el maón Yo sí tomé yo la suerte Más te convertiste en mi religión Y estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Loco, loco Ese cuerpo sabor a coco Mis manos gozan cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loco Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí a Miami Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí a Miami Baby, quiero hacerlo como antes Cayo sin que se No te me olvido de esto Menos de ese culote Los recuerdos más cabrón Los teníamos en el bote Te quedaste al lado mío Y no volviste pa'lote Y mami Yo sé que me extrañas Pero eres de te Tienes presa como en un parter Refiere a estar peleándole Y to' de Te espero en Miami Por si quieres volver Saba una playita Tú me hiciste herida Con ese cuerpo que tienes tú Ámelo, truquito Con esa boquita No quiero a nadie, solo tú Aquí quedó tu perfume De aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando la nube Ay, mami Quiero querer el sesami Que nada sabe igual Desde que te comí a Miami Ay, mami Ay, mami Quiero que reveses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí a Miami Ey, ey, ey N-Y-S-C-O Niki, 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 niki Mambo Kings DJ Luis Andy Zek Mambo Kings